¡Suscríbete al canal! Recuerdos y vivencias que los años me han dejado La cultura hip hop no la hemos olvidado Boom, pap, volvemos a la escena El dúo dinámico que rompe tu maqueta Coyote City nuevamente por Style Con ritmos más calientes que la energía solar De norte a sur, de este a oeste Nos estamos expandiendo como una pinche peste Los delincuentes así nos catalogan a la caber Esa gente que solo nos estorba Estilo grueso, maniaco como quieras Mozar produciendo uno más de nuestros temas La banda en esto sigue proyectada Factores re locos les anuncian la revancha Como un relato de mi vida Cicatrices en mi alma están marcadas Temas producidos que de antaño nos respaldan Con pendejos como ustedes no se gasta tanto estilo Es el pinche Monk quien controla el vinilo Ya sabrás de lo que estamos hablando Caguama tras caguama, cigarro tras cigarro Con ritmos finos así los acabamos Es el pinche Monk otro loco de este barrio Yeah, dos, cinco, siete Descontrol Records Yeah Y los Green Boys Yeah Subre, llego al barrio, me reciben con un gallo La banda está prendida, quiere fiestas sin destallos Recuerdos y vivencias que los años me han dejado Los golpes de la vida que aquí me han marcado Subre, llego al barrio, me reciben con un gallo La banda está prendida, quiere fiestas sin destallos Recuerdos y vivencias que los años me han dejado La cultura hip hop no la hemos olvidado Me siento consentido cada vez que piso el barrio Llevo rayos y grifos patrullando el vecindario Recuerdos me han marcado, de mi infancia han olvidado Mis gomis no se rajan, son los mismos desde antaño Destapen una Obama pa' brindar por el pasado Por los buenos momentos y por los malos ratos Por aquellos recuerdos que en mi cora están marcados Bien firme con los míos, que no haga mandera La casa descontrol, retumbando sin fronteras Yeah Retumbando sin fronteras Yeah Yo, así dice, es el pinche mod, güey Con el mod, desde la casa descontrol Volumen 2 Yo, volumen 2 GG, bebé Yo, volumen 3 Salubrimo Sin fronteras